El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados Porfirio Muñoz Ledo, llamó a los legisladores a mantener la unidad en el Congreso, y que éste se centre siempre en el diálogo y el respeto entre pares. Al clausurar los trabajos de la Comisión, el legislador morenista, durante la última sesión de este órgano legislativo recordó que transcurrió un mes desde el inicio de funciones de la misma y muchos fueron los hechos que ocurrieron en ella, el tiempo «Corre hoy más a prisa, son como coágulos de horas. Hay asesinatos, hay derrames, hay cenizas esparcidas, hay amenazas externas e internas y hay un peligro permanente para la nación», dijo. Unidad y diálogo por lo anterior hizo un llamado «Desde la máxima tribuna del país para que, ojalá y mantengamos esta unidad, en diálogo y en el respeto mutuo». «Muchas gracias», concluyó, casi una hora más tarde inauguró los trabajos legislativos del segundo periodo de sesiones ordinarias en sesión del Congreso General, la cual inició cinco minutos antes y mientras que senadores y diputados aún no llegaban al Pleno de Sesiones de San Lázaro. Como por ejemplo el grupo parlamentario del PRD se encontraba en conferencia de prensa y no participó en el acto inaugural. El diputado Porfirio Muñoz Ledó, ante 301 diputados y 77 senadores, abrió el nuevo periodo ordinario de sesiones en apenas seis minutos, y citó a los diputados a sesión ordinaria el próximo miércoles 6 de febrero, a las 11 horas. ¡Gracias!